No debes dudar nunca al tomar tu decisión Hay que ser definitivo en las cosas del amor Tal vez mañana sea tarde y ya no quieras partir Vete ya y no te arrepientas, cierra la puerta al salir Llévate lo que tú quieras, pero sin indecisión Porque si tú no te marchas, la que va a partir soy yo Llévate lo que tú quieras, pero sin indecisión Porque si tú no te marchas, la que va a partir soy yo Para ti, Dayana Coronel, escúchame Y con sabor Los senderos Soy quien hacía querido, soy quien te dio su amor Sin pensarlo siquiera, te entregué mi gran pasión Sin pensarlo siquiera, te entregué mi gran pasión Te di, te di mi amor, mi corazón, mi vida entera te entregué No sé por qué razón, me abandonaste sin ninguna compasión No entiendo No entiendo No entiendo Qué mal te hice Para que fueras dejándome sola con mi gran dolor No entiendo No entiendo No entiendo Qué mal te hice Para que fueras dejándome sola con mi gran dolor Y allá en el cielo, Paco Pincay Un abrazo Los senderos Cuando compres mi cajón, que sea de buena madera Para que guardes ahí, aquel que amor si te diera No olvides que me quisiste, que sufriste por mi amor En el cajón de madera guardarás mi corazón No olvides que me quisiste, que es imposible borrar Es este amor de madera Y el que tú recordarás Para que lo baile, Jenny Vélez, la madrina de la orquesta Que le pongan clavos finos y así no se va a salir El amor que te he brindado, ese que te hizo feliz Y en el cajón de madera yo sé que lo guardarás Ese fue el escapulario que me dejó mi mamá Cuando compres mi cajón, que sea de buena madera Para que guardes ahí, aquel que amor si te diera Y con sabor Los senderos T.S. Records La casa y los éxitos La casa y los escapulario que me dejó mi mamá La casa y los escapulario que me dejó mi mamá